Hola, soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach. Si está buscando vacunarse o resforzarse pero necesita horarios flexibles, entonces el sitio de vacunas de Long Beach City College Pacific Coast Campus es el lugar para usted. La ciudad ahora ha extendido sus operaciones de martes a viernes de 10 a.m. a la 1 de la tarde y nuevamente de 4 a 7 de la noche. Los sábados también están disponibles de 10 a.m. hasta la 1. Por supuesto hay ubicaciones convenientes así que visite VaxLB o llame al número y vacúnese hoy. Las reuniones del Presupuesto Comunitario 2023 comienzan esta semana. Hágale saber a la ciudad cómo se debe gastar el presupuesto y atiende una de las citas virtuales el 25 y el 27. Asegúrese de su lugar en el sitio de la ciudad. También llene la encuesta del Prioridad Presupuestaria. Gracias por ver, cuídense y nos vemos la próxima vez.